Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft Skyblock... Ah... ¿Momento? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué hago yo aquí en medio del mar? Bueno, nos vamos a poner serios. Te voy a explicar qué fue lo que pasó. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Lastimosamente, el Skyblock que instalé tenía un glitch, o un error, o algo por el estilo. Pero resulta ser que no se generaban los... Bueno, no crecían los árboles como debían crecer. Probé de varias maneras y no funcionó. Así que, pues, me encontré esta semilla, que es precisamente una isla, dentro de una isla. Entonces, pues, me llamó la atención y dije, pues, podemos ver qué tanto podemos sobrevivir quedándonos únicamente en esta isla. Intentando salir de ella, pues, a los lugares cercanos, pero utilizando puentes. Es decir, no nos podemos ir por el agua. Obviamente, sí podemos tocar aquí el nivel del agua y todo, pero ya meternos mar adentro no va a ser posible. Así que, acompáñenme a continuar esta aventura. Gracias por estar por acá. Recuerden dejar su like y si aún no se han suscrito, por favor, háganlo para que mis gatitos puedan comer el día de hoy. Así que, ¡empezamos! Bueno, ya me dientré a esta isla. Vi un par de cosas. La ventaja es que hay bastante agua. Bueno, hay arena. Vamos a ver allá la punta de la isla. Ah, muy bien. Miren, hay ovejas, hay pollos. Bueno, creo que lo primero va a ser, creo que antes de irnos más lejos, vamos a hacernos de suministro. A lo mejor, ¡miren la tortuga! Instalé también un par de mods para que me pudieran ayudar. Porque tenía el problema que no sabía de los cultivos, cuándo estaban listos, cuándo no y así. Así que, pues, con esto creo que vamos a poder tener una mejor idea. Básicamente, pues, vamos a empezar de nuevo. Y ahí está. Ok, vamos a empezar haciéndonos una mesita de crafteo. O sea, aquí no vamos a padecer de lo de madera, porque, pues, ya ven. Ok, vamos a hacernos lo básico primero. Que va a hacer un hacha. Vamos a hacer un hacha y le vamos a hacer un pico. Ahorita de madera. Y vamos a devolverle la vida a este arbolito. Bien, pues, como les decía, vamos a darle una vuelta rápida aquí a la isla. Solo la vi, pues, por medio, medio a lo alrededor. Es más que nada ahí donde spameé. Pero me llama la atención que, pues, es bastante alto. Habrá que ver qué aventuras encontramos acá. Veo que los árboles, pues, el roble oscuro, pues, es bastante, bastante grande. O sea, que estemos en esta isla no quiere decir, pues, que no vamos a tocar el agua. Pues sí, sí podemos. Lo que vamos a intentar es, pues, tratar de no usarla todo el tiempo, ¿verdad? Ah, que por qué estoy herido, pues. Porque cuando spameé. Ah, miren, ves, está bien alto. Chávez, está bien alto. Eh, pues, cuando spameé la primera vez, resulta que spameé de noche. Entonces me atacaron los zombies. Ay. Y. Bueno, pues, la isla se ve bastante bien. Hay hongos. ¿Qué podremos comer? Veo pescaditos. Pues, no está mal. No está nada mal. Como les digo, pues, hay bastante madera. Y, pues, por lo que vi por ahí, también hay varios animalitos. Bueno, no hay muchos, de hecho. Bueno, aquí veo a Larry. Creo que vamos a tener que comenzar a podar algunos árboles. para comenzar a tener cosas para comer. Ahí, escuché una oveja. Ahí está la oveja. Bueno, oveja. Creo que por el bien de la nación, vamos a hacer una de las primeras en dar el paso al más allá. Aquí, en medio. La ventaja es que, por ejemplo, aquí, miren, por aquí podría ser la entrada a una mina. No estaría mal. Ya tenemos piedra. Incluso, podríamos comenzar a hacer de este un hogar temporal. Creo que voy a ir a traer esa mesa de crafteo que construí. Y tengo esa mala costumbre de siempre perder mi primer mesa de crafteo. Aquí estás. Hago la primera. Siempre la olvido. Bueno, vamos. De hecho, no está tan accesible aquí, ahora que lo pienso. Pero bueno, vamos a ir arreglando el paso. No lo oveja. Pronto te voy a necesitar. Lo que sí necesito es que esto sea un poco más alto. Vamos a dejar de tres por ahora. Por ahora. Ok, vamos a poner nuestra mesa de crafteo por el momento acá. Y nos vamos a hacer un horno. bien, ahora que ya tenemos el horno. Vamos a quemar madera para hacer carbón y tener nuestras primeras antorchas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ha dicho, el otro día me pareció ver que se puede hacer así también. A ver. Ah, sí, sí se puede. Ay, es más eficiente hacerlo así, miren. La ventaja es que, como les digo, por madera aquí no nos vamos a preocupar. Solo que sí, pues ya vamos a ir a buscar más carbón. Espero que haya por acá. Ya anocheció. Bueno. Llegamos las antorchas. Todas las que podamos. Al menos por ahora. Ahí, descubre. Vamos a iluminar aquí alrededor. Para que no nos vaya a salir nada. Sí, porque como pueden ver se ha llenado ya de animañas. Ah, qué bonito el cielo de este lugar. Bueno, mientras eso está creo que nos vamos a hacer un arma también. No vaya a ser que pase algo malo. El detalle es que necesito. Ah, ahí estás. Ahí estás. Ven, aranita. Bien. Ven, aranita. Destruida. Y si no dio algo. A ver. No me dio... Por qué digo. No me dio nada. Según esto, podría quedarme algún animal de arriba. Serán una o dos ovejas. Yo escucho... ¡Ay! Ya me encontraron, me encontraron. ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡Por qué me ahorita el... ¡Pobre! ¡Ay! ¡No! ¡Axilio! ¡No veo nada! ¡Maldita sea! ¿Lo mejor será que nos encerremos aquí? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Maldita sea! ¿Que yo lo puse en Survivor o algo? creo que aquí no me alcanzan no voy a hacer que aparezca un creeper o algo así creo que lo mejor va a ser esperar acá bueno finalmente ha dejado ya es de día así que vamos a salir a ver que nos encontramos por acá ya hay un poco de sol no, aquí todavía hay mucho no, no quiero morir en el agua ah, el arquero me siguió bueno, vámonos aquí a la playa sí creo que no fue buena idea hacer la casa maravillosa jugada seguidme, seguidme ¿dónde estáis? pero qué tonto, ¿por qué voy para allá? aquí tengo vida y necesito comer algo uh, manzana creo que había más manzanas caer bien, tres manzanas no sirve eso ah, miren aquí explotó un creeper ay, lo que te haces ahí sí, creo que tener la casa está de arriba creo que no es muy buena idea principalmente porque no no he escarbado lo suficientemente bien por acá y aún me he de un poco me cuesta un poco a ver vamos a quitar este y ahí bueno vamos a hacer otro pero de piedra ok tenemos este creo que vamos a quitar este también de acá me cayó de todo menos manzanas lo que necesito eso es ah, el hongo vale, vamos a poner esta tierra aquí bueno, la última manzana creo que lo mejor será ir cortando los árboles pequeños ah porque con eso sí puedo hacerlo más fácil qué es esto diorita ¿qué puedo hacer con la diorita? solo veo árboles grandes aquí pues lo voy a sembrar porque de todas maneras necesito ay, esa cosa la cosa no me gusta hay una pequeña dame mis manzanas si tú eres pequeño si tú eres pequeño dame manzanas yo necesito manzanas a ver, entonces este es retoño de roble oscuro y este es un retoño de roble o lo que sea pero lo vamos a sembrar si no, creo que vamos a ir viendo semillas si, vamos a tener que empezar a buscar bueno, ya tengo varias semillas miremos a hacer una asada si, definitivamente mi casa está muy mal ubicada pero esta va a ser la casa por diorita ok, dijimos que íbamos a hacer una asada ok, vamos vamos a hacer a la orilla del mar si, nada, nada inteligente creo que para acá porque así el agua no llega aquí ahí está primeros cultivos bueno, por lo pronto creo que tendremos con estas vamos a iluminar aquí para la noche recordar, venir a ver si este nos da otra manzanita no y este están demasiado juntos los árboles por eso es que no 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 logra caer todo ves si está miedo con alguna con este grandote pero ese grandote no lo puedo quitar aún no 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 me dio ni una manzana finalmente me dio una manzana dos ricas en suculetas manzanas ay no me dio completa la madera como se arruinó el pico cállate bueno vámonos de regreso porque ya hace noche qué vamos a hacer bueno vamos a cerrar acá porque ya está anocheciendo y creo que lo que haremos será ir a investigar a ver qué encontramos más para adentro bien, ya tenemos más antorchas y vamos a ir a investigar para adentro a ver qué encontramos bueno aquí no hay nada bueno aquí no hay nada meh, la oveja está a punto de caerse son dos ovejas si son dos ovejas ok entonces aquí no hay probabilidad de que algo entre no hay una probabilidad de que nada entre ah son dos ovejas creo que lo mejor sería a ver si logro encontrar hierro para ver si con hierro mejor puedo oh carbón a ver si con hierro puedo hacer mejor tijeras y así poder extraerles la lana sin tener que acabar con ellas el colmo sería que me encuentre diamante que me encuentre diamante y 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 llueve a cántaros llueve a cántaros bueno le vamos para este lado que les parece si vemos para allá desde aquí si desde acá ah pero antes de eso si es que no estoy ni siquiera lejos de vamos a hacer otro pico este ya se esta por vencer no 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 bueno no lo bueno es que hay carbón expuesto no 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 ah salimos ah caray no 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 pero aún está lloviendo no podemos salir no 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 nos nos vemos en el próximo episodio cha cha Gracias por ver el video.